Saludos terrícolas, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andy Amador y esto es Ruta 24 Después de una odisea para poder entrar a la expo, bueno ya estamos adentro la verdad está pésima la organización de la entrada pero el ambiente aquí adentro se escucha buenísimo vamos a empezar a recorrer un poquito, música por aquí, música por allá, muy buen ambiente en general No sé si llegue tarde o qué, pero aquí está muy oscuro, sin embargo pues una muestra de la exposición ganadera para ustedes aquí para donde camines hay música y obvio que no falta la jaquetita para los sanitarios ahora sí que como la entrada a la fila está larguísima, así que si vas a tomar piénsatela dos veces porque al menos te avientas una media hora en esa fila podemos encontrar una gran variedad de puestos ya sea de comida, snacks, jueguitos, todo está de donde entramos la exposición ganadera, posteriormente todos estos puestos y siguiente los juegos por ahí estoy viendo elotes y coctel, les cuento acá en sonora al elote en vaso o a la chasca o al esquite que ustedes conocen lo van a ver como coctel de elote y este sábado el estelar es el apache, ya está ya tocando, lo podemos escuchar un poquito, pero está llenísimo así que yo creo que me voy a quedar a disfrutarlo desde acá afuera aquí por la parte de atrás ya nos metimos y se ve mucho mejor el escenario para escuchar al apache de los juegos, de las canicas, cuando yo era niña me encantaba porque si o si de aquí te llevas siempre un premio acá también hay mucha gente, está mucho más tranquilo porque hay más espacio aquí está el aproximado del costo de cada juego, $70 pesos este para niños pequeños tiene un costo de $45 pesos, hay juegos con boleto morado, juegos con boletos amarillos, van cambiando ya nomás nos faltaba el rifle para vernos más norteñas, ahí van los primeros tiros tiró 11 figuras, vamos a ver cuántas puedo tirar yo, no me cargan el rifle, pero bueno a ver qué tal ya lo cargaron, si tiro 3 ya me merezco la cena lo mío no son las armas, yo creo que yo voy a volver al cerro y seguimos dando la vuelta por acá el costo promedio de estos juegos es entre $60 y $70 pesos con fuerza, ¡esto! vamos 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 ¡está con fuerza! ¡está, está, está, está! una de las cosas que no esperaba ver es venta de tamales oaxaqueños en Sonora y bueno para terminar este video porque no vamos a subirnos al toro mecánico desde que tengo como 10 años este es re malo y bueno para terminar este video y bueno para terminar este video espero que les haya gustado este video recuerda suscribirte y darle like y nos vemos en el futuro y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video